Los consejos municipales electorales de Gómez Palacio y Ciudad Lerdo volverán a contar un porcentaje de los paquetes electorales a partir de este miércoles, razón por la cual la entrega de constancias de mayoría a los virtuales ganadores de la contienda se retrasará. En Lerdo se estima el 90% de los paquetes y en Gómez Palacio el porcentaje aún no se definía este lunes. Se estima que el miércoles a las 8 de la mañana inicie el recuento parcial en ambos municipios, con la finalidad de que lo capturado en el sistema y lo que se plasma en las actas coincida en los términos que requiere el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, aunque adelantaron que no ven un riesgo de que el recuento afecte a las tendencias que dan el triunfo a los candidatos ganadores.